Microsoft trae el Office del futuro con mejoras para hacerte el trabajo más fácil. Te presentamos Office 2016. Lo primero que llama la atención de Office 2016 es el colorido que presenta en sus ventanas, algo que nos permite identificar cada programa de la suite con rapidez y nos alegra la vista, también. Si no te acaba de gustar, puedes bajar otros temas para personalizarlo aún más. Pero vayamos a lo importante. La gran novedad de esta versión de Office se llama Tell Me. Es una especie de clipo, pero sin una animación que te interrumpa a medio trabajo. En esta pequeña barra puedes escribir cualquier cosa que quieras hacer y te explicará cómo conseguirlo y aún mejor. El programa lo hará por ti cuando lo selecciones. El Ribbon en Office 2016 ha mejorado mucho, sobre todo en la distribución. La mayoría de herramientas que usas más a menudo están más visibles y colocadas de forma más intuitiva. Se ha trabajado para que sea mucho más usable. Si eres de los que usa Excel de forma profesional, te gustaría saber que se han añadido diferentes complementos en su interfaz, que mejorarán tu experiencia, así como la eficacia e inteligencia de las fórmulas matemáticas, aunque a simple vista no veas muchos cambios. En el resto de programas destacan mejoras en los sistemas de colaboración y edición conjunta de archivos, en el sistema de comentarios, por ejemplo. También se ha mejorado la navegación, en el apartado de archivos recientes, que incluye información adicional sobre las carpetas de origen. Link se sustituye por Skype para negocios. Y Outlook, entre otras mejoras de usabilidad, mejora los archivos adjuntos para incluir los últimos archivos abiertos en Office. Además, se ha mejorado su protocolo de conexión a Internet para evitar que una señal pobre afecte a la interfaz. Hay muchas más mejoras invisibles, que, aunque hayan conseguido adaptar el servicio a cualquier tipo de dispositivo, convirtiendo las transiciones en casi invisibles, quizás no son suficientes para convencer al usuario final a actualizarse. Eso sí, con las actualizaciones mensuales para los usuarios de Office 365, la lista de novedades seguro que aumentará en poco tiempo.